La onda tropical número 28 ingresará al país esta semana, provocando lluvias dispersas entre el lunes y el miércoles, principalmente en las regiones del Caribe y las zonas montañosas. Onda tropical que va a entrar estando en conexión con un disturbio que posiblemente se esté generando en la zona de la península de Yucatán y esto pues pueda favorecer un poco el ingreso de humedad al territorio nacional en forma de lluvia. A partir del día jueves en adelante ya esta condición habrá pasado y las condiciones de lluvia van a ser nuevamente muy aisladas para la zona central norte del país y las regiones del Pacífico, aunque se mantendrá siempre el aporte de humedad sobre las regiones del Caribe y las zonas montañosas. En el Pacífico y las partes de la región central y norte de Nicaragua las lluvias serán ligeras a ocasionalmente fuertes. De esta manera las temperaturas se mantendrán entre los 35 y 36 grados en gran parte del territorio nacional.